Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Es el caso de gente que supuestamente aparece con la bondad de ser solidario, de ayudar a gente, de preocuparse por los demás, por los pobres. Entonces resulta que la gente ya ha perdido, ha ido perdiendo la sensibilidad, la solidaridad y sobre todo la creencia en esos casos. Es este que le presentamos de la fundación Ayúdame a Ayudar y la gente no entendía que este joven lo que andaba era buscando ayuda para él ayudarse a cambiar su situación y engañó a mucha gente. Otro tema de reflexión en esta semana lo presentamos aquí en Conclase. ¿Qué me tiene que decir sobre este caso? Yo creo que ese hombre es lo que es un ladrón y dije que es peledeíta y una pobre vieja que tengo tuya, como quien dice, con atriz en los huesos. ¿Y qué le dijo a Ayúdame? Él no, la que tenía, la corredora, de cien pesos para darle una compra de comida. ¿Qué tiempo hace eso? Como un mes y pico. Entonces con ese carnet que él le dio a usted. No me han dado nada. ¿No quieres pagar? No. Dime. ¿Tú trabajabas con él? Sí. No nos pagaba ningún. ¿Tú visitabas la casa, la gente? No, no, la oficina principal. ¿La oficina principal? Solamente. La oficina principal está cerrada también, ella anda corriendo. ¿Qué función tú desarrollabas, desempeñabas en eso? Yo era el coordinador de las mujeres de aquí. ¿De la oficina de las mujeres de aquí? ¿Cuántas personas había? Unas alquileres, 19 mujeres. Y hay muchísimas que no se le han pagado. ¿Y cuántas personas ustedes se entrevistaron para pedirle los cien pesos para después darle la comida? Como más o menos... Teníamos como... 400 carnet. ¿400 carnet? Por todo. Yo lo tenía nocado. ¿Cada persona de esas le tenía que...? ¿Cuatrocientos? Ahí había más de cuatrocientos. ¿Cada persona de esas tenía que pagarle cien pesos? Cien pesos. Porque él vino, él traía mujeres de Santiago, que no era... No... Nosotros no teníamos acceso a ellas. Ajú. Sino que simplemente... Se la recogía, la venía, la traía la jipeta y después se la llevaba él mismo. ¿Se la llevaba a ver? Sí. ¿Y qué le decía a ella a ustedes? Que la fundación era seria. En realidad, yo le voy a explicar algo. Yo hablé con parte de la directiva. La fundación está legal, es seria. El ladrón es él. Que nunca le dijo a la directiva dónde estaban esos fondos. Y ahora la directiva decidió meterle preso y él no aparece por ningún lado. El ladrón es él. La fundación, nosotros investigamos en el Palacio Ejecutivo de Santiago por la fiscalía, que está legal. ¿Incorporada? Está incorporada, tiene sus impuestos pagos. Está todo bien. Ahora bien, él, como director de la fundación, nosotros ahora mismo le tenemos una acusación por la administración de fondos ante la fiscalía de aquí, tanto como la fiscalía de Santiago. ¿Cuáles obras sociales llegaron ustedes a hacer aquí? Aquí no se llegó a hacer ninguna obra, por eso es que estamos tratando de denunciarlo, porque aquí lo que ha ofrecido es un cheque sin fondos para el pago de local, pago de mujeres, donde nunca apareció. Pero aparte de este cheque, hay como 12 cheques más que estuve contactando en Santiago que tiene el señor Lobera, dos cheques de 70 mil sin fondos también, Ara Comunicaciones, también tiene cheques sin fondos. O sea, que él agarró todos los fondos de la fundación y se fue con ellos. Pero nosotros contactamos y podemos decirle a la población de Navarrete que sí, que la fundación es legal. Ahora mismo hay dos o tres empresarios que quieren seguirlo, pero la directiva está mirando a ver qué hace, pero lamentablemente el director me plantó la mula. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Santiago.